Nada, nada, nada. ¡Ay, no inventes! No, no, no. ¿Crees en el amor? Pues es una cuestión de suerte, depende, ¿no? Siempre hay uno que quiere más, uno que quiere menos. El amor es suerte, no que la suerte no existe. Tienes que tener la suerte de enamorarte de una buena persona. Te estoy hablando de enamorarte, ¿no? Claro. Te estoy hablando de un enamoramiento. Si te enamoras, más te vale que te enamores de una buena persona. Porque si te enamoras de una mala persona, vas a estar en sus manos. Y va a tener el poder más alto que alguien puede tener sobre ti, que es que estés enamorado de una persona, porque te puede manipular como quiera. Entonces, es cuestión de suerte. ¿Y eso no hace que te estés como protegiendo del amor para que no te vayan a controlar? Pues claro, por supuesto que todos nos tratamos de proteger de no sufrir. Y el amor, pues, es puro sufrimiento. Sí, el amor es puro sufrimiento. Claro, porque es miedo a la pérdida. El amor de cualquier tipo, el amor a tus hijos, a tus padres, a tu pareja, es el miedo a perderlo. Y eso es lo que te hace sufrir. ¿Y si te dejas ir? Pues, no creo que sea realista. Creo que tal vez en momentos, pero me parece que no es así siempre. ¿Y tú te has enamorado? ¿Quién sabe? ¿No sabes? Pues, la gente que no contesta inmediatamente es que no. ¿No? Yo creo eso. Porque el amor es total. Es que te estás cuidando mucho. No. ¿No? ¿Y en el matrimonio crees? Me cuesta trabajo. A veces sí y a veces no. Pero es que se inventó hace muy poco tiempo. ¿Cómo? Pues, hace cientos de años. Y además, se inventó solamente para que la sociedad... Cientos de años no es poco tiempo. Para que la sociedad... Pues, sí. En relación a lo que nosotros llevamos en este planeta, somos un bicho que ha estado aquí nada. Entonces, este... En relación a cuando se inventó el matrimonio que la gente vivía 35 años, pues, entonces, el para toda la vida... Pero ahorita... La gente vive hasta el 90.